Escucha porque te estoy dando los tips para olvidar Dejar de ver sus redes sociales Instagram, Facebook Todo de todo, no puedes revisar Ni siquiera su mail, si tenías la clave De su mail, pues bórrala Y no sigas revisando quien la escribe o quien no Porque eso a ti Ya no te compete ¿Qué te importa? ¡Cómo atosta! Segundo tip Para olvidar a tu ex Tienes que borrar todas las fotos Que tienes en tu celular Con él Es necesario que lo hagan Es justo y necesario, amén También las que están calacas ¡Rayos, está desnudo! Borrar todas las fotos Porque los iPhone tienen Un programa que te da recuerdos Te dice, recuerdo del 2000 Así como el Facebook Y te hace recordar fotos Y tú dices, no me interesa, y pum, aparece Doctor, tengo miedo a los recuerdos ¿Y eso cuándo empezó? Bueno Pero si tú tienes fotos Estas que miras Y sigues Y piensas ¡Oh, el siguiente! ¡Oh, el siguiente! ¡Oh, el siguiente! Llamada, Don Plantón ¡Oh, el siguiente! ¡Oh, el siguiente! ¡Oh, el siguiente! Otro punto Pedirle al Facebook Que no te recuerde nada con tu ex Con respecto a un ser querido Que ha partido Y, o sea, es decir Ya no está físicamente contigo Lo primero que tienes que hacer Es pensar que tienes que agradecer Y no que llorar su ausencia No lloren por mí Ya estoy muerto Estudios De verdad realizados en Estados Unidos Por lo que te estaba contando Dicen Que las personas que se pegan mucho Al hecho de que Esta es su cama No vas a mover esto Es como si tuvieran a la persona viva con ellos Y les hace más daño Porque No quieren ni cambiar las sábanas No quieren regalar la ropa No quieres, no quieres, no quieres Estás en constante negación Y cuando te encuentras con la realidad El golpe es mucho más fuerte No quiero perderte No quiero No resistiría Si has incinerado a la persona Y el hecho de tener las cenizas en la casa No es que sea algo que te ayude a poder O ayude a la persona a descansar en paz Tendrías que ponerlo Colocarlo en un lugar Donde la persona te pidió Si es que tú has incinerado Es porque esa persona te lo pidió Y así como te pidió que lo incineraras De alguna manera También te puede haber pedido Que la pongas en algún lugar especial Puede ser un árbol Puede ser el mar Puede ser río Puede ser, no sé Campo El jardín de tu casa O donde sea Para poder olvidar Tienes que liberar Porque si vives con el recuerdo Más daño te harás Moda Moda Música que te mueve Solo moda te divierte Dime, déjate que moda te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda Dime, déjate que moda te mueve